Hola, hola a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí y 500 millones de gracias a todas vosotras y vosotros, repito, por llegar este humilde canal a los 500 suscriptores. Y desde aquí quiero agradecer a uno de los usuarios de este canal o persona que ha comentado. Da lo mismo porque es uno de los que se ha dado cuenta antes que yo mismo me hubiese dado cuenta y por eso pues tengo el inmenso placer, si no le sabe mal de nombrarlo, que es Petrus Crux-5337, que en el vídeo anterior, buen vídeo sobre la configuración de Ardur, me dice, posdata, felicidades por los 500 suscriptores y gracias a ti por tu compañía y por tu apoyo. Como decía, esto me da más, digamos, coraje para estar ahí. Considero que dentro de mi encasillamiento, pues oye, nunca hubiese soñado yo ni llegar a 500 suscriptores en este lapso de tiempo. Es que creo que no llevo ni apenas ni un año y pico aún en el tema Ardur, en el tema GenuLinux, etcétera. Quiere decir pues que podemos aún aportar algo al tema, más de la información que hay por estos mundos, que está totalmente en inglés. Este es un hándicap que tenemos. Y por lo que a mí concierne, pues como quiero ahondar en el tema Ardur, aunque no soy músico, y ya os adelanto que ni lo voy a ser, ya dadas las circunstancias, aunque dicen que nunca se sabe, pero que voy a seguir ahondando en este magnífico secuenciador, dado que aún hay muchas musiquillas rondando por aquí dentro la cabeza, y los que no somos músicos, los que no tenemos una base teórica para sacarla como se suele sacar en lo que es en el mundo musical, pues un secuenciador amigas, amigos, ayuda bastante. Por lo tanto, considerando que no soy la persona idónea, ya lo habéis visto a lo largo de todos los vídeos publicados en este canal, no soy la persona idónea para hacer reviews, no lo tengo por la mano, y os lo he dicho muchas veces, hay mejores compañeras y compañeros que tienen, vamos, son una enciclopedia en vivo dentro de YouTube para indicaros todas las revisiones, reviews, entresijos, trucos, etcétera, de todas las distribuciones que van saliendo a lo largo y a lo ancho del tiempo, en este hermoso mundo de Genio Linux. Si por tiempo, por circunstancias, yo también puedo aportar mi grano de arena en una distribución dada, más que nada, ya digo, dentro de mis preferencias, que puede aportar en el mundo del audio en general y de Ardur en particular, pues no dudéis en que así voy a continuar aportando pues este granito de arena. Y aprovecho ya el vídeo para avanzaros, que encima se me viene, ya falta muy poco para mi aniversario, y gracias a esta fecha señalada, que no voy a entrar tampoco en más detalles, para muchos pues es un año menos, y para otros pues es el primer día después de tu cumpleaños y después de que te levantas cada día, pues ese día es el primer día de lo que te queda del resto de la vida, y hay que aprovecharlo, es así. Pues ya digo, gracias a eso, pues sí, y con la familia adelantamos la compra, o mejor dicho, me regalan ya el PC, y se viene una magnífica máquina, no quiero adelantar más porque será una sorpresa en su día. Jubilamos la más obsoleta, y ¿qué pasará con esta máquina tal como hemos decidido que vayan los parámetros? Pues redundará en mejores vídeos al tener más potencia, al tener bastante capacidad de almacenaje, aunque esto no me preocupa, porque casi todo lo interesante lo tengo fuera de cualquier ordenador, no sea que pase algo y se rompa, pero va a redundar, ya digo, en mejores vídeos por una RAM. Ya digo, no os quiero adelantar ningún concepto, ningún requerimiento, ninguna característica de esta futura máquina, hasta que esté encima de este setup montada y funcionando. Así que, amigas, amigos, reitero el motivo de este vídeo. 500 millones de gracias por llegar a los 500 suscriptores. Os quiero, no podría ser de otra manera, y os espero, como no, a que me hagáis compañía, sin vosotros no sería nada este canal, al próximo vídeo. Así que, amigas, amigos, saludos cordiales, un abrazo y hasta pronto.